... Buenas tardes ya, a esta hora, a todos y a todos los presentes. Hoy traemos una propuesta que es una demanda desde hacía muchos años en Marbella... ...y que en el gobierno que yo presidí en los dos años proyectamos... ...y entendíamos que se tenía que haber ejecutado ya en este momento. Es una obra de especial necesidad, ya no solamente por los problemas que conlleva... ...sino por la imagen que da para la ciudad y la calidad de vida de los vecinos. Estoy hablando de la avenida Trapiche. En los dos años en los que yo estuve presidiendo este ayuntamiento... ...durante un año y medio, cuando pudimos disponer de presupuestos y de remanentes... ...arregramos barrios enteros, modificamos las estructuras de numerosos barrios de nuestra ciudad... ...invertimos un número importante de millones de euros en aquellos sitios... ...que habían estado abandonados durante muchos años. Hoy habéis vuelto a los modos malos de solamente cambiar las losetas en los barrios. Nosotros cambiábamos barrios enteros. Y una de las zonas principales de esta ciudad, que es el barrio Miraflores, la mimamos especialmente. Comenzamos a ejecutar una obra de necesidad como es la calle del Reino de Aragón... ...adaptándola a esa imagen de la ampliación del casco antiguo hacia el norte... ...que es lo que nosotros perseguíamos con otras obras como la de la calle Lobata, la calle Eduard... ...y seguidamente, en conjunción con los vecinos y con los propietarios de los comercios... ...de toda la avenida Trapiche y del Miraflores, comenzamos a trabajar en el gran proyecto de la avenida Trapiche. Un proyecto de vital necesidad, lo vuelvo a repetir, que iba a dar una nueva imagen para esa conexión... ...entre la entrada de Marbella por el norte y el casco antiguo. Íbamos a convertir lo que actualmente es una calle con muchos problemas, con barreras arquitectónicas... ...con una vertebración heredada desde hace muchos años, en un gran boulevard atractivo... ...que además, como no nos lo pidieron los vecinos, similar a la obra que nosotros hicimos en la avenida Naveu. Dos millones de euros establecidos en el remanente, un año de trabajo para la elaboración del proyecto... ...y un acuerdo de consenso con todos los vecinos para que la obra fuera como ellos nos la estaban demandando. Consenso que pasaba además porque muchos de estos vecinos y comunidades de propietarios... ...nos cedieran a la ciudad, al ayuntamiento, amplios espacios privados de parques y de aparcamiento... ...para que hiciéramos el boulevard que se merece Marbella en el Trapiche. Íbamos a contemplar la renovación completa de la pavimentación, ahí está el proyecto... ...en algunos puntos además se encontraba en muy mal estado, íbamos a proceder a aumentar el ancho de las aceras... ...sobre todo en la plaza principal de la avenida... ...y el proyecto iba a abarcar absolutamente toda la avenida. Desde el cruce con la avenida Áreas de Velasco por el norte hasta el cruce con la calle Salvador Rueda por el sur. 570 metros lineares de actuación y más de 8.000 metros cuadrados de renovación. No solamente del pavimento sino también de la luz, iluminación, del banco, del material mobiliario en toda la avenida. Y algo importante y vital, la renovación completa del sanamiento de la avenida Trapiche. Por eso costaba la obra, por eso se trazaba el proyecto en ejecución en 2 millones de euros. Por eso lo teníamos ahí, porque no queríamos que ocurriera lo que ha ocurrido en las últimas lluvias. Que aquello sea un río que se esté parcheando constantemente y que la gente del Miraflores no viva con la calidad... ...que nosotros le prestamos a otras zonas de Marbella. Por lo tanto, el éxito de la obra de la avenida Naveu también queríamos que fuera el éxito de la avenida Trapiche. Vuestro gobierno cogiste esos 2 millones de remanentes y se lo quitaste a la gente del Miraflores y a la gente de la avenida Trapiche. Hoy tenemos aquí la oportunidad, con una moción además de acuerdo para todos, de que de una vez... ...además de forma definitiva, llevemos a cabo la gran necesidad de la avenida Trapiche y de sanamiento para toda la gente del Pirámide de la Flores. Señor García, los demagogos son los que prometéis y no hacéis. Yo soy el que ha hecho las obras de los barrios y no tendría dos minutos para poder decir todas las que hemos llevado a cabo. Así que todo el mundo sabe que las obras que yo prometí como alcalde, las obras se hicieron. Y puede dar una huertecita por cualquiera de los barrios de Marbella. Le voy a decir las obras que usted me ha dicho que ha hecho su gobierno durante 8 años del Partido Popular en el Miraflores. Centro Social, obra de la Diputación de Málaga con el presidente Salvador, perdón, a la cabeza, Partido Socialista. Piscina del Miraflores, piscina cofinanciada con la Junta Andalucía, que por cierto lo único que hiciste usted fue privatizarla. Y Santo Domingo, eso pertenece a la huerta de la guerra, no al Miraflores. Por lo tanto, dese usted una huerta, dese usted una huerta por un barrio cuyo proyecto he hecho yo como alcalde. Que por cierto, es que yo vivo ahí, Javier, es que yo vivo ahí. Por lo tanto, nací, me crié y a mí no vengáis a darme clase de lo que yo viví en primera persona. Así que, lo que tienen que hacer es ser valientes. ¿Saben lo que ocurre? Que lo sepan los ciudadanos. Que dijiste en Obla que no se iban a hacer obras en los barrios porque no queríais embarrar la ciudad, faltando poquito para las elecciones. Ser valientes como hicimos nosotros, donde había necesidad, hicimos obras para mejorar la vida de los vecinos. Y eso es lo que tenéis que hacer en el Miraflores y en el Pilar, porque vive mucha gente mayor, porque hay problemas de barreras arquitectónicas, porque hay negocios que cierran cuando aquello tiene una potencialidad extraordinaria. Y porque los dos millones de euros que los gastaste en la David, dejaste de gastarlo en el Miraflores para que allí los vecinos plasticaran rafting cada vez que lloviera, que es lo que ocurre con el saneamiento. Esa es la verdad. Esa es la verdad. La Avenida Naveu estaba extraordinaria. Mientras Miraflores se llenaba de agua. Que, por cierto, me alegra mucho que lo hayáis puesto a la Avenida Naveu como punto de muestra principal de la Semana Santa, porque fue una obra de las que nosotros hicimos, de las que quisimos. Y como la Avenida Naveu, aquí podría estar yo todo el pleno diciendo lo que hemos hecho los socialistas con el dinero de los vecinos. Invertirlo en los barrios. Todavía no sé lo que habéis hecho con el dinero que os hemos dejado en la caja.